¡Feliz Navidad! Cada uno de nosotros y nosotras, con nuestro trabajo, motivación, compromiso y dedicación, hacemos posible que CEAMSA sea una gran familia. Y esta época del año tan especial, se vive mucho mejor si la compartes. Por eso, con la suma de cada uno de nosotros y nosotras, logramos que la ilusión de la Navidad llegue a todos los hogares. ¡Feliz Navidad!